bueno mis amigos en este vídeo voy a hablar un poco de la final primero de la final el equipo de denver nuggets derrotó 104 93 al equipo de miami excelente partido mucho de centro el partido tuvo flojo pero bueno denver resolvió cuáles fueron las claves con la jockey triple doble 27 puntos 10 10 rebotes 14 asistencia jamal murray 26 puntos 10 asistencia doble doble michael porter juniors 14 puntos 12 rebotes son las claves de estadística pero también hay que mencionar la excelente defensa que le hizo aaron gordon a jimmy botler lo secó completamente lo dejó en 13 puntos más allá de las diferentes estrategias jugadas de aclarado bloqueo directo pero fue el marcador directo de ese jugador y además bueno también creo que muy a pesar de esa excelente defensa no fue su mejor juego y adicional a eso las otras claves han sido que el equipo de miami decidió marcar son una zona que le ha venido bien contra varios equipos entre ellos los milwaukee box favoritos que derrotaron en los playoff pero definitivamente con este equipo de denver es difícil especialmente cuando está denver cuando está nicolajoki en cancha en el serbio porque es un tipo que tiene demasiada altura tipo muy inteligente y un rompezona igual que el canadiense llama el morro y que también es jugador exterior pero es experto rompiendo este tipo de defensas zonales como decía bueno meli a mí la ha ido muy bien defendiendo zonalmente pero con este tipo de bomber es difícil aplicar ese tipo de estrategia y bueno esa ha sido mi impresión acerca de este partido van a debajo fue el mejorcito del equipo miami 13 puntos y 7 rebotes y mi otro como decía apenas 54% en tiro de campo tiro de 2 13 24 en tiros dobles tiro una sola vez de 3 y falló y bueno aquí mis imágenes del partido lo que fue el partido es difícil mayormente que hacer una estrategia pero es difícil ellos venió se le dio bien en el sentido de la defensa sobre todo eso es un álbum de silla pero es difícil contra el equipo de denver hacer ese ese tipo de estrategia por la presencia de la presencia de yo pero bueno vamos a ver que también es difícil hacerle una doble marca yo aquí porque ya vimos como tuvimos como tuvieron el resto de los jugadores el canadiense llamar murray y michael porter cuando quedan solos es un juego completamente de ajedrez no parece baloncesto doble marca yo aquí pero acné liberado a sus jugadores que se han portado muy bien ofensivas no es fácil para aplicar una estrategia en contra de los despertar miami no le va a ser fácil y adicional a esto esa localidad de denver es difícil ya no hay victorias ahí de manera corrida en la ciudad de denver en lo que es los playoff y tuvieron el mejor récord en casa también en la ronda regular 93 a 104 en el partido ahora hay que esperar tres días para jugar el segundo juego que también va a ser la ciudad de denver pica con un buen pie eso le sirve también en lo límico al equipo de denver nobles y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué estrategia va cambiando el favorito sigue siendo obviamente de enver nobles pero miami tiene que hacer algo tiene que hacer algo para generar un reducido también y mi voto tiene que despertar igual que ha sido lo que me impresiona lo que fueron el primer juego y vamos a estar muy pendiente de lo que es la la final la final de la mejor liga del mundo la nba mvp lógicamente el primer partido con la jockey creo que sin duda